Hola a todos, soy Blanca y hoy vamos a colorear este sello de Alicia en el País de las Maravillas en el que está cayendo con mis lápices nuevos Inktense bueno, nuevos porque los he usado una vez, así que son nuevos para mi el sello como veis es un sello de estos de caucho que no viene montado, así que lo voy a montar en un momentito delante vuestra para que veáis como va veis, me viene el sello de caucho sin más entonces vamos a coger el fogón adhesivo ya lo he hecho en algún otro vídeo, pero bueno, un momentito lo hago y así veis como pues un cachito que tengo yo por aquí y sí, yo creo que me entra y lo voy a cortar pues le quitamos el papelillo y lo pegamos vamos a centrarlo bien perfecto veis todo eso que no nos llega, pues lo voy a cortar porque de todas maneras ahí no hay sello y además el nombre también lo voy a cortar que así me resulta más fácil estampar y ya está, el sello ya se puede utilizar así que así se monta un sello, ya veis que no tiene ninguna ciencia es principalmente pegarlo en una pegatina le quitamos el plastiquito y ya se adhiere a nuestros bloques de metacrilato como voy a pintar con lápices acuareables voy a utilizar la tinta Archival que ya sabéis que es resistente al agua y un papel apto para trabajar con agua vale, que nos aguante esta es una cartulina de 300 gramos específica también para temas de Miss Media y tal así que nada, vamos a poner la tinta el dibujo es así como vintage y no tiene una línea perfecta vale, os aviso es como si fuera una especie de bueno, no son las ilustraciones originales pero como si fuera una ilustración así antigua vamos a ver y estampamos como es grande le aplico un poco de fuerza para que se estampe bien por todas partes y ahí lo tenemos ¿veis? se ha estampado absolutamente todo aquí me falta, pero no no me falta, es que el sello es así voy a secar un segundo con la pistola de aire caliente esta tinta seca muy rápido pero aún así pues así le damos una ayudita vale, y tengo mi pincel de agua está un poco manchado porque lo usamos en el último taller y como veis es un pincel que tiene aquí un depósito entonces cuando aprieto pues sale agua y no me hace falta usar un cuenquito vale pues aquí tenemos el sello a ver, lo voy a estampar otra vez porque la segunda estampación siempre queda más bonita y además lo voy a intentar alinear mejor vale pues está prácticamente igual pero yo creo que está ligeramente mejor y además bueno, está más alineado con el papel que eso siempre viene bien lo bueno de estamparlo dos veces en un papel cosa que yo hago mucho es que podemos ir usando uno de referencia probando los colores y tal y luego decidir qué color ponemos en verdad vale entonces yo por ejemplo voy a usar este de referencia y este va a ser el final voy a probar los tonos así si veo que algo no me gusta pues lo puedo modificar y ya está ves por ejemplo este es más morado de lo que yo me pensaba así que voy a coger mejor este de aquí los Intense tienen una vez que están secos quedan fijos no es como los lápices acuareables normales es como si fuera tinta vale de ahí el nombre entonces se comporta de otra manera puedes pintar los oscuros primero y luego pasar por encima que no se van a correr ni van a manchar nuestros otros colores y además pues tienen otros colores muy bonitos y bueno otras características vamos a ir probando ahora así me gusta más vamos a continuar vamos a poner la rubia y lo mismo voy a aprovechar y voy a probar estos dos tonos a ver que tal quedan con el agua enviamos bien el pincel que no queremos que se nos ponga verde si van bien el uno con el otro y las medias se las voy a poner a ver este tono como es es un rosa pero quiero quiero otro tono veis todavía yo estoy investigando los colores ver que todo me viene bien para hacer la piel este no es feo pero vendría bien que fuera un poco más rosita porque es que el color que viene aquí no se corresponde apenas estáis viendo lo que estoy haciendo vale esto vendría bien tener una carta de colores que os hagáis vosotros mismos y así vais viendo los tonos mirad yo voy a utilizar este color para la piel pero en vez de ponerlo ahí directamente en la muñeca lo cojo aquí con el pincel vale vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Creo que tiene mucha profundidad de color, me gusta mucho como quedan esos tonos y tengo que trabajar más la técnica porque tengo que ir probando cada color. Ya veis que no se parece mucho el tono que pintas y el tono que luego sale el color cuando lo aplicas el agua porque ya os digo es como una barra de tinta y entonces claro está hiper concentrado. Por eso se ven tan oscuros los colores en los lápices y cuando lo rayas pero luego si le echas el agua el color adquiere muchísima profundidad y un brillo muy bonito. Así que esos son los intents, este es nuestro sello de Alicia, lo recortaré para quitar a la otra Alicia, a la pobrecita que nos ha servido de pruebas. Espero que os haya gustado y si os apetece ver muchos más videos como este y muy diferentes acerca de diferentes manualidades no olvides suscribirte y darle a la campanita que hay al lado del botón de suscripción para que Youtube siempre te comunique que hemos subido un video nuevo. No olvides dejarme un comentario y darle un like que siempre me hace mucha mucha ilusión y ya sabéis que os respondo a todas. Tenga un día estupendo, hasta luego.